Yo soy Dina y este es mi canal Les voy a estar compartiendo lo que queda en mi día porque ya son las 12 Así que bueno, nos quise más Mientras su papá arregla la moto, él aprovecha y camina un poco en el patio ¡Suscríbete! 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 Niño, todo empapado Al final hizo lo que quiso Así que bueno, vamos a cambiar Y bueno, el almuerzo de hoy van a ser unos ricos gnocchis Hay que ver ahora si este niño va a dormir siesta o no Aproveché que el día está lindo y hay bastante sol Y bueno, lavé un poco la ropa de entrenamiento Y algunas cositas que tenía para lavar Bueno, yo ya me duché Y acá como ven El baby está durmiendo su siesta sagrada Así que voy a aprovechar y voy a dormir yo también Nos vemos en un rato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!